desde mi punto de vista se ha retirado a lo grande se ha retirado a lo grande como como verdaderamente hay que verlo bien tío es que no hay calificativo lleno redondo al jimmy que estamos acostumbrados pero esa es la imagen si jimmy se retira esa es la imagen que yo quiero de jimmy yo lo hubiera metido en el top 10 yo creo que se patinaba no metiéndolo en el top 10 a un par de ingleses arriba sobre todo a un inglés arriba que yo no lo veía y me dolió mucho porque bueno porque se trabaja trabajamos muchísimo muchísimo porque ha sido una preparación muy complicada para él y joder macho yo cuando le vi en el escenario lo que dices tú ya era una figura más similar a la que todos teníamos en jimmy más duro más redondo más pleno y luego bueno pues lo que estuvimos a lo que yo hablé con él es que ya lo que le falta no lo puede tener porque va a ser darse de golpe contra un muro es lo que hablamos la cintura no la va a salvar entonces al final se trataba de cerrar y cerrar bien y luego ya los jueces que decidieran yo creo que si bien todavía se puede hacer todo un poco mejor creo que vimos un jimmy que hacía mucho tiempo que no veíamos yo me quedo con eso como ya que le está ayudando toda la preparación me quedo con eso que al final fue verle otra vez y decir bueno este sí es jimmy ya lo demás que decían los jueces pero este sí es jimmy totalmente totalmente si yo desde desde aquí quiero rendir un bueno mi pequeño homenaje a jimmy y estoy totalmente de acuerdo con con raúl que para mí es una despedida lo grande te despides cuando tú quieres con un campeonato una apuesta a punto que bueno tú has estado toda la apuesta a punto con él echando una mano sergio se ve que ha sido una preparación difícil y escúchame ha conseguido bueno volver a ser un poco el jimmy el jimmy el gran jimmy no que eso el chapo chapo por él no tengo nada que decir en cuanto al tema una 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 apuesta a punto muy buena muy buena y es lo que decimos se puede mejorar tú se puede mejorar cosas bueno siempre se pueden mejorar cosas pero con la situación actual teniendo en cuenta pues eso pues que la edad nos pesa a todos jimmy escúchame ha salido en una de sus mejores condiciones y yo creo que todo atleta que tenga una carrera prolongada en cualquier deporte hacer una retirada ahí cuando tú planificas cuando tú quieres haces una última preparación que eso muchas veces siempre se queda ahí no decir hostia que va a tener una buena preparación una última preparación verme ahí lo hizo lo hizo marcos marco chacón también y escúchame eso para mí es una retirada a lo grande una retirada que 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 se te va a quedar grabado ahí para toda la vida no entonces chapo vale y se va a despedir de los escenarios lo vamos a echar a faltar y como no ya como como atleta como buena atleta que ha sido y escucharme y los que lo conocemos como buena persona no en ese sentido eso eso es lo más importante al fin y al cabo y jimmy si nos estás viendo eres un crack lo has hecho genial y te vamos a echar de menos encima de los escenarios pero escúchame la vida hay más que escenarios y y vamos a seguir disfrutando un poquito de lo nuestro pero por ti que sé que a la gente le gusta saber detalles y tal porque le gusta esas cosas cuando yo es una preparación complicada es que alguno debe de ver el uso de química y demás que hace jimmy que es literalmente ridículo porque porque él ha tenido tú lo has dicho siempre que tuvo problemas de salud entonces la química que usa jimmy es yo lo zurro en una semana lo que es meter al mes entonces claro es muy complicado es un tío muy complicado en el sentido que esa masa muscular hay que preservarla como se puede teniendo en cuenta que es un tío que además tiene que ir con poquita comida porque si no se va muy arriba y es complicado pero bueno al final sí que hay que destacar que jimmy es un trabajador nato independientemente de la genética que también es muy buena que ha tenido muy mala suerte en su carrera deportiva es un trabajador nato y al final pues hoy se cierra una 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 etapa y bueno y abrimos pues la juventud de pablo yopis que nos tiene a todos un poco como como expectante en el salón de balear o como como a pablo yopis y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.